Faltan las patatas bragas que Pruden se ha empeñado en pedir. Y por lo que se ve no piensa atraer. Pruden tendría que haber sido fumigador. No hace que les da a las tías que caen con moscas. ¿Será que desprende algún tipo de feromona vitoriana que le da un atractivo oculto? Ni tan oculto. Vamos, que yo no se lo veo por ningún lado. Tampoco te pongas así. Una cosa es que no le veas el atractivo y otra que te den arcadas. ¡Qué exagerada! ¡Que se está ahogando! Nunca creí que diría esto, pero menos mal que estabas aquí, Pachi. Por favor, dejarle el sitio para que respire. No le hago bien. Un, dos, tres, y chufla. ¿Pero qué haces? No puedes dejar de intentarlo ni en una emergencia. Oye, oye, que yo te iba a hacer el boca a boca, que toda precaución es poca. Sí, sobre todo contigo. Venga, vamos al baño, que aquí no estás segura. Felicidades, que bien te has portado. Y qué buena puntería. No pongo esa cara de preocupación, hombre. Seguro que esa hora se recupera. No, sí, no me preocupo. Es que ahora veo que lo que acabo de hacer para salvarla es lo más cerca que voy a estar de empujar con ella. No, sí, no. No, no. No. Gracias por ver el video.